Yo voy hinchado ya, ¿eh? Yo llevo... no voy hinchado, hinchado, pero llevo cosas aquí. Pompé toda la fl... Voy directamente para ruina. Eh... Guille. ¿Yes? ¿No estará apostando? Eh... no, amigo mío. ¿Y por qué estás sentado en la silla de la ruleta? Porque me da confort aquí, para curarme. Madre mía, ¿cómo me sube la vida? ¿Cómo te va a bajar después de la mocha que te voy a pegar? ¿Qué? Si no estoy haciendo nada. ¿Cuántos días hay, amigo mío? Ciento días, ¿eh? Dame. Y te lo hago... dame algo. O yo también. Toma. ¿Qué? Amigo mío, si gano para ti todo. El 20, bro. El 20, el 20. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, Guille. ¡Pum! 500 de crack. Y yo le he metido uno al 20. 21 de chatarra. OMG. Juega un poquito más, ¿no? Para tier 2. Pues si la tienes ya, ¿no? No, 480, amigo mío. Una más. Ah, pero mis 20 son 500. Vámonos, amigo mío. ¿Seguro? Sí. Eh, hay que apropiar por el metro. ¿Y qué pasa? Que yo me haría armas y eso. Tengo dos muayas. Tengo cuatro de HQ. No, no, no. No vale, no vale. Voy a meter un poquito, amigo mío. No vale. No es que necesitamos hacer... Eh... HQ para la tier 2. ¡Oh! ¿Ha sido tú, Guille? Sí, tengo 56 ahora. Como me has dado... Con uno de chatarra, llevo 56. Y... Yo he perdido. Bro, tiene que dar un 3 ya, ¿eh? 700 de crack, Guille. Yo tengo 90. Deja... Guarda esos 700. Te doy yo la mitad para que lo juegues. Te juegas 40. Toma. Vale, amigo mío. Me he cambiado de asiento. Que se está regastado ya. Eh, amigo mío, dame. Me han engañado. Me han dicho en el chat que le echará el 10. No, el 10 no va a ser. El 1. Vámonos. Bro, pero tengo 700 de scratch. ¿Qué hacemos con 700 de scratch? Pues toma. Estoy en la mitad de tela. Esto. Tengo revolver, nina. ¿Qué armas tienes? P2, pero... Si no tenemos HQ. Pues nada, nos volvemos andando. Vamos a comprar un motopico. Hola, primicos. Hemos creado un TikTok y estoy subiendo clips y momentos divertidos a diario. Así que os lo dejo en pantalla y en la descripción del vídeo. Estaría nice que me dejarais un follow en TikTok. Hola. Hola. Ahora ponemos un saco. Dale, dale. ¡De atrás! ¡Qué miedo, bro! ¡Hit! ¡Sí! ¡Ay! Me ha caído, Wander. ¡Uf! He metido todas las cosas en el saco por si nos mataban. No sé si me es más pegar a nuclear o más a este lado. ¿Tú qué opinas? Allí va a haber más farmeo, pero la Petro más lejos. Y a mí lo que me interesa es tirarle a la Petro de buceo, ¿sabes? Y a mí lo que me interesa es tirarle a la Petro de 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 la Petro. No sé si me interesa es tirarle a la Petro de 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 la Petro. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto, bro! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Me dispara con Ballesta. ¡Corre, eh! Me ha dado una. ¡Guille, corre! ¡Ah, me ha dado otra! ¡Lleva una! ¡Lleva otra! ¡Guau! ¡No! ¡Muerto! ¡Buena, buena! ¡Coge todo y vete! ¡Le iba a picar con el motopico! ¡Pues el poni este le va a tener que darse a comer, eh! Ahí arriba había mena. ¡Ah! ¡Me matan! ¡Puyo, otra vez! ¿Mata uno? ¡Guau, pero voy, eh! ¡Ah! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Estoy muerto! ¡No voy, no voy! ¡Otro muerto! ¡Queda uno, bro! ¡He matado dos! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡He matado dos! ¡Full de dos! ¡Me van a quitar el motopico! ¡Me mata! ¡Qué asco, tío! ¡Estoy! ¡Le he dado una, bro! ¡Pero se va corriendo, no! ¡Piquillo, tío! ¡Aquí hay uno con hacha de la buena, eh! ¡Yo lo que quiero es el motopico, bro! ¡Pues ya! ¡Pero ese salió ya! ¿Y para dónde ha tirado? ¡Pues dirección donde ha estado farmeando! ¡70! ¡70! ¡Vamos a ver si los ve! ¡Ya! ¡Sonde viven! ¡Ya, ya, soltad, tío! ¡Voy! ¡Dos puertas de madera y la casa! ¡La casa han decayed entera! ¡What the fuck! Bro, dos puertas de madera ¿Estás viniendo o te has visto las clavos para ti? ¡Voy para allá! Puerta abierta, Guille ¡Todo lo no encendió! ¡Guille, corre por tu madre! ¡Guille, corre! ¡Full metal en los hornos, eh! ¡Tío, no apuertas y azufre! ¡Eoca, eh! ¡Necesito que te metas dentro de la casa ya! ¡Me van a cerrar si no vienes ya, eh! Lo más rápido, lo que tarde en ir para allá, bro ¡Piedra! ¡Necesito piedra! ¡Piedra, bro! ¿Quién es piedra? No, a ver si por aquí, por el camino, me pillo harto Está dentro Estoy a una puerta de madera, bro Llevo 40 cartuchos, llevo 41 ¡Full deep! ¡Full deep, bro! Tengo el armario, estoy dentro ¡Qué grande, qué grande! ¡Pegando! ¡Me van a cerrar la puerta, bro! ¡Pegando! ¡Pegando piedra, bro! ¡Para el armario! ¡Para hacer cartuchos! ¡Toma! ¡Pistola clavo! ¡Clavo! ¡Cubre, eh! ¡Ahí te he echado cartuchos, bro! ¡Vale! ¡Cuidado que vienen un punto de rato por atrás! ¡Vale! ¡Ha salido de motivo a uno con el motopico! ¡Y ha dejado la puerta abierta! ¿Cuánta vida le queda? ¡Ya, tres! ¡Aguanta, eh! Pongo puerta, aguanta, eh! ¡Dos segundos! ¡Entra! No he visto ni el armario aún Tienen cosas, eh ¡Hala! ¡Gigi, bro! Mira el armario 500 descrash casi ¡Sal, sal! Voy a romper la caja para salir, bro ¡Ahí me llegó la persona equivocada! ¡Ahí me llegó la persona equivocada! ¡Piojoso! ¡A un armario! ¡Dios! ¡El armario, bro! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por la base! ¡Has matado a la persona equivocada! ¡Hola! ¿Y tres hornitos frescos para la casa? ¡Ya, vio de los compobros! ¡Pues nos acabamos de hinchar, eh, Guille! ¡Ya te digo, amor! ¡Madre mía! ¡Siempre que me matan! ¡Cómo me la apañaré, bro! ¡Que me vengo! ¡Siempre! ¡Uf! ¡Me vengo! ¿Taviana? ¡Sí! ¿Dónde te voy a ir? ¡En tu cabeza! Voy a salir, ¿vale? Ahora tenemos que dar un viajesico ¿Qué? ¿No hay nadie, eh? ¿Nadie? No, yo creo que se han pirado, todos rayados Me estoy llenando, ¿vale? Hay que llevárselo a horno, hay que llevárselo a todo, bro ¡Ya te digo, no viene! ¡Soy un auténtico profesional! ¿Has visto? ¿Has visto, amigo mío? ¿Has visto? ¿Has visto, Guille? ¿El qué es? ¿Cómo lo hago? A ver si ponemos aquí una puerta ya, ¿por qué no ves? ¿Puedes dar una caja, bro? ¡Uf! Muy petado ¡Vaya ampliación! No es regala de base, ¿no? ¿Has visto este cofre? ¿Qué es lo que llevabas tú? ¿Has visto? ¿Has visto la humildad, Scra? ¡Yes! Haciendo tier 2 El embarcadero del tronco Y tomadera, Guille ¿Quiere una Tomy, amigo mío? Lo que tú que harás, me va por madera Oh, estás casi en HQ Sale a picar, pero no se ve nada, bro Así estoy yo A ver si pillamos una barquilla y sacamos la tarjeta roja, loco Hostia, ¿qué hago picando la pared? ¿Que estoy mirando al chat? Creo que he visto un tío entrando ahí en En el túnel, ¿eh? Yo acabo de hacérmelo, así que no se va a llevar nada Pero puede ser del semi No, el del semi está aquí Tengo un inventario lleno Veo dos tíos, Guille ¿Pueden venir? Voy, voy Detrás de una piedra mirándome están Vea vacía ¡Hala! ¿Esta es la que decía? Claro, la de aquí a la derecha Pues dos tíos ¿Eso qué es? Dos tíos por aquí abajo, full ¿Para lo tengo aquí? ¿Muerto? ¿Deleteado? Sí, 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 le he dado yo también Me ha matado, me ha matado Wander, Wander, Wander Lleva tres Te va a matar ¿Me puedes levantar? ¿No o no? De la mocha aquí Bro, levántame, levántame Está vivo, tío Levántame, levántame Te da tiempo Se ha metido en el super Vale, vale, vale Está tocadísimo ese tí He perdido mi thonso He perdido mi thonso Lo looteo yo a este, ¿vale? Lo looteo yo Me ha reventado, ¿eh? Vete corriendo, ¿eh? Me ha matado, me ha matado, bro He cogido el AK pero me ha matado Son de la casa, hermano Me ha tirado Son de la casa, hermano Son tres o cuatro Uff, pues F motopico Bueno, hay mucha mena Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Tut tres o cuatro ¡Suscríbete si eres bennendo! Esperen a un pedazo de like El próximo vídeo de aquí